Llegamos a Guatapé Ese señor nos trajo gratis Por eso me encantan los colombianos Compartí con ellos Ya saben La mamahuana El dice que nos trajo gratis Porque cuando nos toca devolver Tenemos que traerle una mamahuana Una mamahuana O sea que no fue gratis Que malo Y ahora vamos a comprar la taquilla Que cuesta 18 mil pesos colombianos Que el dólar sería Por la pantalla Ya tenemos El boleto que aquí dice Escalera 2A Ok Vamos a subir Me cuentan por ahí que tenemos Que subir 700 escalones Eso es mucho Tenemos que orinar Señores Encontrar un baño En Colombia O en cualquier otro país de Sudamérica Donde no cobren Eso es una bendición Un baño Un baño gratis Wow Sorprendido Eso está muy bien Eso está muy bien Caballeros Ok Ya salí del baño Ya salí del baño Lo barato sale caro En el baño no había papel Pero Como yo Como yo traje papel de baño Me lo traje del hotel No es un robo gente Esto está incluido también ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí niño? Que está incluido Dile que sí A ver qué tal bien niño Ahí empezamos a subir Ahí empezamos a subir Me está gustando El peñón Porque miren El baño es gratis Tenemos wifi gratis Que eso es muy raro En un lugar como este Pero yo no lo necesito Porque uso sin límites Ay 175 Van ya Ya no puedo más Me hay ascensor aquí Bueno No me está gustando el peñón Dije que me gustó Pero mentira Aquí debería Debería haber un ascensor Un teleférico No sé Presidente de Colombia Invierta en esto Esto no es fácil Seiscientos y pico de escalones No puedo Qué dramático Todo tranquilo Uff Ya no puedo más ¿Por cuántos escalones vamos ya? Cuatrocientos Cuatrocientos Faltan doscientos Cincuenta y cuánto? Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Ay ya ya Ay no Esto es demasiado También tenemos primeros auxilios Esto está muy preparado Miren Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? ¿Le ha pasado algo a alguien aquí? Sí ¿Cómo falta respiración? Sí Se enmayan por la altura Por el esfuerzo físico Sí Es común tener Ese tipo de pacientes O las escalas se caen Ah No sé Qué bueno Muchísimas gracias Escucharon Ella dice que es muy común Encontrar personas Que se caen en las escaleras Falta de oxígeno Y que le afecta la altura Ya saben Tenemos primeros auxilios Gracias No deberían de marcarlo Son desespera Claro Escucharon la sugerencia de Isaías Dile Isaías Que no lo marquen Porque uno se desespera Él dice que no deben marcar Los escalones Los escalones O sea que vamos por cuatrocientos Uno se desespera Sorprendan La ventaja que tenemos Lo que descansamos Mucho Es que podemos decir Que estamos apreciando El paisaje Por ejemplo Si viene alguien Privando en que En que sí Que puede subir más que todo el mundo Y te dice Tú si descansas Tú si eres flojo Tú le dices Estoy apreciando el paisaje Mira que hermoso se ve eso Esa es la excusa de nosotros Está buena Claro, es verdad que sí Nos falta menos Claro Estamos apreciando el paisaje Miren esas tomas aéreas Que yo le voy a colocar Miren eso Miren ese peñón Como se ve Miren esas lagunas Se ve bien Verdad que sí Está muy bonito esto Sí, muy bonito Muévete mejor Vamos a llegar tarde Llegamos Llegamos Fue muy fuerte ¿Te tome mango? Me están brindando mango señores Miren Ella sabe cocinar mango como en la casa del aire ¿Qué tú le puedes aconsejar a la gente? Que suba con toda la pila Que se tome primero Que se come un buen desayuno Que se hidrate Que se hidrate Porque mira Ok Ya subimos al peñón Nos hicimos fotos Tomas aéreas Muy buenas Espero que la hayan disfrutado Y el señor acá Se tomó una cerveza Michelada Si usted sube aquí Debe tomar esa cerveza Porque bueno Eso es lo que venden en realidad Porque no hay mucha opción Así que yo pensaba que había un restaurante Donde tú podías comer arroz, carnes Pero no No hay restaurante Solamente paletas, jugos, frutas Y la cerveza que le mencioné que deben probarla Yo no quería tomar Pero el señor allá me dio un trago Y sabía muy buena ¿Qué falta en este lugar? Más seguridad Por ejemplo Las personas por hacer fotos Se suben En la parte donde no se debe Y por poco se caen Por ejemplo había una chica Tomándose un selfie Y por poco se va Así que Eso falta aquí Seguridad Que por lo menos controle un poco eso Y algo más Que falta es Niñera Miren ese pobre hombre Como tiene esa niña ahí arriba La igualdad de género gente Ajá Con la fe Con la fe Para ustedes llegar al Peñón de Guatapé Es muy fácil Ustedes toman un autobús Desde la terminal del norte En Medellín Cuesta 14 mil pesos colombianos Y la entrada para el Peñón 18 mil 18 mil pesos colombianos Y si usted quiere subir en el Tuk 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 Con el señor acá ¿Cuánto usted le cobra? 10 Él cobra 10 mil Somos dos 10 mil pesos colombianos Son seis kilómetros Son seis kilómetros Desde arriba Hasta allá abajo Creo que ya dije Todo lo que necesitan saber de este lugar Si quieren otra información del lugar Comenten el video Para yo responderle Tal vez se me escapó algo Ustedes comentan Yo respondo Así que ya saben Suscríbanse al canal Síganme en Instagram Y activen la campanita Activenla Porque así Ustedes se enteran Cuando yo subo un video Porque a veces Youtube no les notifica Vaya Activen la campanita Bye ¡Gracias!